Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A manera de introducción al curso de Composición Artística, quisiera comentarles algunos puntos que se me hacen un poco relevantes antes de empezar a ver el material. Miren, a través de toda la historia del arte, los artistas han encontrado, han buscado, han creado técnicas para poder organizar y estructurar los diferentes elementos de una composición para que puedan transmitir las ideas o conceptos de una manera efectiva al espectador. Esto es bien importante porque muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo una composición y la estamos transmitiendo y nos la van a captar y en realidad no la van a captar. Entonces, la composición artística, desde mi punto de vista, está mal interpretada. ¿Por qué? Porque por un lado se desconocen muchas cosas que se deben de conocer cuando queremos hacer una composición artística profesional y por el otro lado se siguen las reglas al pie de la letra y eso no debe de ser, o sea, no debe de ser eso, es una combinación de ambas cosas. La intuición también es muy importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque llevamos muchísimos años y más ahora las cosas que no hemos visto a través de la historia, muchísimos. Entonces, nuestro ojo ya está adaptado, está adecuado a ver las cosas de una manera en la que concuerden genéticamente con nuestro entender, con la realidad. Pero sí hay que saber lo que queremos hacer. Es bien importante que sepamos lo que vamos a hacer. Entonces, en este curso vamos a hacer, vamos a tratar temas muy importantes que son, entre otros, los principios de composición, elementos de composición, las líneas de composición, la regla de los tercios, los métodos o los modelos de la simetría dinámica y la proporcionable. Y créanme, sabiendo esto, van a poder hacer ustedes composiciones muy profesionales. Ahora, es importante conocer para desechar. Esto suena extraño, pero es muy cierto. Necesitamos conocer qué es lo que vamos a desechar. Es bien importante. Entonces, el conocimiento, si hay que tenerlo para nosotros de ahí, sacar algo que no nos sirva y que no sea en función al beneficio de la composición. Ahora, hay que hacerle caso a nuestra intuición. Estos temas que vamos a ver, los puntos que vamos a ver, son importantes, pero no hay que seguirlos al pie de la letra. Hay que conocerlos y hay que hacerle caso a nuestra intuición. Ahora, por otro lado, si definimos a la composición artística, en una sola palabra, es organizar. Es organizar todos los elementos que están dentro de una tela, en nuestro caso de pintura, en una obra musical. También eso, organizar. Ahora, ¿por qué es tan importante organizarlo? ¿Por qué? Porque cada elemento que está dentro de una composición tiene que cumplir con una función determinada. Si no tiene esa función, no estamos transmitiendo lo que nosotros queremos decir, que es lo más importante de todo. O sea, transmitir nuestras ideas y nuestros conceptos. Entonces, si nosotros no tenemos los elementos básicos para saber cómo manipular al espectador, por una manera de decirlo, a dónde queremos llevar al espectador, qué es lo que nosotros queremos que vean, cómo queremos transmitir esa idea, no vamos a ser efectivos en la manera que queremos nosotros transmitir nuestras ideas. Ahora, otro de los puntos que es bien importante es de que componer es un lenguaje, pero es un lenguaje que no tiene reglas, en el sentido estricto gramatical, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros podemos, no hay nada que nos obligue a que tengamos que poner un trazo al lado del otro trazo y luego al lado del otro trazo. No, nosotros podemos poner los trazos que nosotros querramos y en el orden que nosotros querramos. ¿Sí? O un punto no tiene que ser posterior a una línea o una mancha, etc. O sea, no hay reglas. Lo único que tenemos que saber bien son los fundamentos o principios de una composición para crear imágenes ordenadas que de alguna manera todos los elementos dentro de esa composición funjan con una función específica. O sea, que tengan algo que decir. Ahora, como lo hemos platicado, como lo dijimos hace unos minutos, desgraciadamente en la actualidad las composiciones que se hacen o el conocimiento que se hace se toma muy a la ligera y no se toman en cuenta años y siglos de evolución de cómo hacer composiciones realmente profesionales. ¿Por qué? Porque los conocimientos son muy básicos o lo hacemos de una manera muy intuitiva. Aquí en este curso yo te aseguro de que vas a tener las armas, los elementos para que nunca más camines a ciegas en hacer una composición profesional que transmita lo que quieres decir. Hay que acordarse de que componer es una herramienta muy poderosa. Desde mi punto de vista es de las más importantes si no es que la más importante junto con la distribución de los colores para realmente tener obras que trasciendan en la historia. Bueno, pues vamos a pasar a los elementos de la composición. ¿Vale?